El retablo mayor de la iglesia de Santa María del Juncal luce más brillante desde que Iberdrola inaugurara su nueva iluminación. En total se han utilizado 40 proyectores de leds de 35 vatios que iluminan carriles verticales situados a ambos lados del presbiterio para la iluminación principal, un arco de leds y cuatro mini proyectores de leds también para la iluminación del camarín y la virgen. Se ha hecho una iluminación exclusivamente con leds. Hemos hecho dos cosas fundamentalmente, iluminar el retablo, iluminar la zona del altar y presbiterio y por supuesto resaltar la figura de la virgen en torno al cual se centra todo el retablo. Utilizamos leds que son regulables, es decir, cada proyector se puede regular individualmente y con eso creamos escenas, eso nos permite crear diferentes escenas, diferentes niveles de iluminación en función un poco del acto que se vaya a realizar en la iglesia. Los proyectores tienen un mando inteligente que permite su control y programación. Así se han programado cuatro escenas con niveles diferentes de iluminación y estas se encenderán según la importancia del acto que se celebre.